Junto con este concurso también tenemos invitados aquí a cantantes profesionales y también a dos cantantes promisorios. Yo quiero presentar al primero y naturalmente quiero presentar a una Eva. Ella es una Eva con una voz muy bonita, muy cálida y que ha destacado tanto en sus actuaciones personales como en el disco. Señoras y señores, dejo con ustedes a Patti Chávez. Gracias. ¡Gracias! 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 Los aplausos para Patti Chávez que ha cantado también esta noche en Adanes y Eva. Es una canción dedicada especialmente a los Adanes. ¡Gracias! Pero a mí me corresponde presentar al cantante Barón que participará en nuestro programa de hoy. Él va a cantar un tema especialmente dedicado entonces a las damas. Junto a la agrupación orquestal de Mariano Casanova recibimos a Carlos Vázquez. Por las calles del mundo vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel Si se cruza algún día en tu camino Pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito de pelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí Por las noches del mundo Camina una muchacha con todos los pecados Sobre la piel si te para y te pide Encender su cigarro Pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí En las plazas del mundo Toma solo un abuelo Lleva toda la vida sobre la piel Si lo ves dando migas a las palomas Pregúntale qué busca y te dirá Pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito